Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. Recuerda que si tú también quieres apoyar a tu tío del Batsy, además de tu comentario y tu like, puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. De igual manera, te dejaré mi link por Patreon en la descripción de este video, si es que gustas hacerlo por ese medio. Espero que disfruten la siguiente narración. Diario de una invasión zombie. Rescate. Tercer libro. Primero de noviembre. Panamá. Fuerza Expedicionaria. Clepsidra. Caos total y absoluto. La escena que se divisaba en tierra recordaba a la de una región que acababa de sufrir un huracán de la categoría 5 o de un bombardeo aéreo. Las numerosas instalaciones del canal que habían sobrevivido al capricho de los elementos exhibían las señales progresivas del deterioro y el abandono. La jungla había empezado a adueñarse de las regiones del canal y había iniciado el largo envite por borrar toda prueba que el hombre hubiera logrado separar los continentes hacía 100 años. Figuras sin alma iban de un lado por otro. Buscaban, reaccionaban a las señales de sinapsis muertas. Un cadáver, vestido tan solo con una camisa de trabajo de mecánico, arrastraba los pies por el lugar. El mecánico había hallado la muerte frente al cañón del rifle de un soldado panameño cuando el toque de queda a escala nacional todavía estaba en vigor. Se había transformado en aquella cosa poco después de que el corazón perforado se detuviera y la temperatura corporal empezara a descender y se pusiera en marcha el misterio que hacía que los muertos se levantaran. La anomalía, como se le solía llamar, se había difundido con rapidez por el sistema nervioso del mecánico y había alterado zonas cruciales de su anatomía sensorial. Había arraigado y se había replicado en el cerebro. Pero solo en las secciones donde se desarrollaban los instintos primarios y se había almacenado por medio del ADN y de señales electroquímicas procedentes de largos milenios de evolución. Al avanzar por su camino de autorréplica e infección, la anomalía se había detenido brevemente en el canal auditivo. Una vez allí, había alterado la estructura física de los huesillos del oído interno y le había mejorado el sentido del oído. Los ojos eran la última parada. Al cabo de unas pocas horas de reanimación, la anomalía había concluido la réplica y sustituía de ciertas estructuras celulares en el interior del ojo y así le había proporcionado una rudimentaria sensibilidad térmica de corto alcance, con lo que compensaba el sentido de visión degradado por la muerte. La criatura que había sido un mecánico se detuvo de hiladio a la cabeza. Oía un sonido lejano. Un sonido familiar. Durante un nanosegundo, sus oídos lo reconocieron. Luego el nanosegundo pasó y la criatura olvidó. El sonido creció en intensidad enardecido a la criatura. Le provocó salivación. Un fluido gris y translúcido le chorreaba del mentón y se le derramaba sobre la pierna descarnada y casi esquelética. El mecánico dio un paso corto en dirección al sonido. Los tendones que tenían abiertos en la parte de arriba del pie se reflexionaban y tiraban de los huesillos, esto al caminar. La criatura sintió que el sonido cada vez más intenso no era natural. Que no eran los ruidos del viento ni de la lluvia incesante de los que solía ser caso omiso. El caminar de la criatura se aceleró al acercarse a una pequeña y frondosa arboleda de la selva. Cuando el mecánico se adentró en el follaje, una serpiente se asomó. Atacó la carne muerta y dejó dos pequeños orificios en el músculo casi desaparecido de la pantorrilla. La criatura no prestó atención ninguna. Y siguió adelante con andares trabajosos, casi llevándose por delante el follaje. De pronto, cuando la criatura entró en el claro, el coro de las almas malditas estalló desde todas las direcciones. Doscientos mil no muertos que se habían quedado en las mismas orillas del canal de Panamá donde se encontraba el mecánico bramaron al cielo. Un helicóptero militar de color gris lo sobrevoló a cien nudos en dirección sureste, por la ruta del canal. El mecánico reaccionó instintivamente al sonido del motor y levantó la mano, como si hubiera pretendido cazar el vuelo a la gigantesca ave y comerse la cruda. Frenético a causa del hambre, siguió al pájaro de alas gilatorias, con los ojos puestos en la máquina voladora. Diez pasos más adelante, la criatura se cayó en las aguas del canal. El trazado sinuoso del canal no estaba ya repleto de aguas fangosas y parduzcas ni de barcos. Los cadáveres hinchados cegaban la ruta marina antaño transitada. Algunos de aquellos cuerpos repulsivos aún se movían. Ni el calor ni la humedad de Panamá ni las aguas infestadas de larvas de mosquitos los habían descompuesto por completo. Las incontables hordas que se encontraban en una de las orillas del canal les rugían y gemoteaban a sus dobles del otro lado como un enfrentamiento entre clanes que se prolongaba de uno o otro océano. Antes de la anomalía, el mundo prestaba toda su atención al índice Dow Jones, a las tasas de paro falsificadas por el gobierno, a los precios corrientes del oro, a los tipos de cambios de divisas y las crisis mundiales de la deuda. Los pocos que habían sobrevivido rezaban por volver a Dow Jones de mil y a un 80% de desempleo. Por lo menos, habría sido algo. La situación se había degradado a un ritmo exponencial, desde que se tuvo constancia de la primera manifestación de la anomalía en China. En los inicios de la crisis, los elementos de los supervivientes del Ejecutivo estadounidense habían tomado la decisión de lanzar bombas nucleares sobre las principales ciudades del continente, en un intento de frenar, impedir o degradar la capacidad de los no muertos para eliminar a la población superviviente de Estados Unidos. Detonaciones nucleares a gran escala devastaron las ciudades. Muchas de las criaturas se desintegraron al instante, pero el resultado final fue catastrófico. Los muertos que se hallaban fuera de las zonas relativamente pequeñas afectadas por la explosión absorbieron tal cantidad de partículas alfa, beta y gamma que la reactividad exterminó las bacterias que habrían provocado la descomposición de la carne muerta. Como consecuencia, las criaturas iban a conservarse durante un periodo de tiempo que los científicos estimaban en décadas. Sin embargo, quedaban unos pocos supervivientes humanos dispersos y aún existía un mando militar. En ese mismo momento se había dado inicio a una operación que aclaraba la cadena de sucesos que había llevado a la humanidad hasta el borde de la extinción y tal vez más allá. La puerta cerrada, se discutía la posibilidad de crear una arma de destrucción masiva que pudiera ser eficaz contra las criaturas porque no quedaba en el planeta munición suficiente para exterminarlas con armas de mano ni tampoco personas capaces de tirar el gatillo. A puerta todavía más cerrada, se hablaba de otros asuntos más siniestros. El piloto del helicóptero profirió un grito de respuesta a los pasajeros. Tenía uno de los carrillos llenos de tabaco de más cara. Tres cero kilómetros hasta posarnos sobre Virginia. Hacía varios meses que el sistema de comunicaciones internas del helicóptero no funcionaba como tenía que funcionar. Ya solo servía para que el piloto y el copiloto pudieran hablar dentro de la cabina. El piloto debía de tener setenta y pico de años según se deducía de su cabello gris, patas de gallo muy pronunciadas y gorra de béisbol de Air America, vieja y estropeada. El hombre que ocupaba el asiento del copiloto no formaba parte de la tripulación del helicóptero, sino que era uno de los miembros del equipo que figuraba en la bitácora como Fuerza Expedicionaria Clepsidra. Los pilotos habían llegado a escasearse durante los últimos meses. La mayoría de ellos había desaparecido en el curso de misiones de reconocimiento. Los pocos aviones militares que aún volaban estaban hechos con millares de complejas piezas móviles, todas las cuales exigían inspección y mantenimiento rigurosos porque, si no, las máquinas se habrían transformado al cabo de poco tiempo en dardos para el césped muy caros. El viejo piloto parecía disfrutar de la compañía que tenía a su derecha, alguien que moriría a su lado si la situación se complicaba, lo cual era muy frecuente. El acompañante estaba tenso y muy pendiente de cuando le rodeaba. Llevaba puesto un arnés demasiado estrecho para su cuerpo. Tenía la mano apoyada sobre el pestillo de la portezuela y observaba con nerviosismo los instrumentos del helicóptero. Se arriesgó a echar una mirada a tierra. Volaban bajo y a mucha velocidad. Una ilusión óptica hacía que pareciera que el helicóptero se hallaba a la misma altitud que a ambas orillas. Las criaturas chillaban y se debatían estripitosamente cuando se caían al agua, incapaces de competir con el ensordecedor estruendo de la máquina. El acompañante cubría los huecos sin dificultad, aunque también sin quererlo, y se imaginaba las canciones de los muertos que se durían abajo. El estrés prostraumático crónico que sufría a causa de los acontecimientos de los últimos años se abrió paso en su conciencia e instintivamente se dio un manotazo en los muslos en búsqueda de la carabina, preparándose para estrellarse de nuevo. El piloto se dio cuenta y gritó el micrófono. —¿Ha oído lo que te sucedió? Tu helicóptero se estrelló en mal lugar. La acompañante activó su propio micrófono. —Sí, fue algo de ese estilo. El piloto gruñó. —Acabas de hablar por radio. Si quieres hablar solo conmigo, tienes que poner el interruptor hacia abajo y hacia arriba para hablar con el resto del mundo. —Bien, lo siento. No te preocupes, dudo mucho que te haya oído a nadie. Tan solo esas escrituras. Ahora mismo un montón de compañeros pilotos rondan por ahí abajo. Estas incursiones se vuelven cada vez más peligrosas. Los pajaritos se caen al suelo. No tenemos piezas de recambio. —¿A qué te dedicabas antes? Gritó el viejo al micrófono para imponer el rumor de las turbinas que no gozaban de un buen mantenimiento. —Soy un oficial del ejército. —¿De qué cuerpo? El acompañante guardó unos momentos de silencio y luego dijo —De la armada, soy tenien... Bueno, comandante. El piloto al oírle se rió. —¿Cuál de los dos, niño? Los tenientes están muy por debajo de los comandantes. —Es una historia larga y aburrida. —Eso último lo dudo, muchacho. —¿Qué especialidad tenías dentro de la armada? —¿Aviación? —Diablos. ¿Quieres pilotar tú durante el resto del trayecto? —No, gracias. —Digamos que no soy el as del helicóptero. El piloto soltó una risilla. —Antes de que tú nacieras cuando pilotaba aviones de las alas pequeñas y fijas sobre el laos, yo tampoco sabía manejar una máquina como esta. El acompañante miró a tierra, a las masas de no muertos y murmuró. —No sabía que hubiéramos volado sobre el laos. El viejo sonrió y le dijo. —Es que no volamos sobre el laos. —Pero, ¿cómo crees tú que los francotiradores del programa Fénix se acercaban lo bastante como para tener un trato personal con los oficiales del ejército norvietnamita? ¿Crees que recorrían a pie los 200 kilómetros de jungla cargados con un fusil de sarrojo? —Mierda. —Amigos, si crees que Fénix solo se utilizó en Vietnam, te vendo un chale en la costa de Panamá. Los dos hombres rieron con carcajadas que se hicieron oír pese al rítmico estruendo de las alas del rotor, que giraban sobre las cabezas de ambos. El acompañante metió la mano dentro de la mochila y sacó un chicle que había rescatado de un paquete de comida preparada del ejército y le ofreció la mitad al piloto. —No, gracias, es muy malo para la dentadura postiza. Y además me he quedado sin Fixodent. —Pero, ¿quién es ese que te acompaña? El acompañante le miró con el seño fruncido. —No te cuentan nada, ¿o sí? —El tipo con pinta de árabe es amigo mío. Los demás son del comando de operaciones especiales. O mejor dicho, de lo que queda de él. —Del comando de operaciones especiales, ¿eh? —Sí. Hay ranas y gente de ese tipo. No sé si puedo decirte mucho más, y a decir verdad, yo mismo no estoy muy bien informado. —No, no es eso, es que... —Lo decía en broma, no te preocupes. Yo también tuve que guardar un par de secretos en su día. —Entiendo, ¿no quieres contárselo al abuelo? —No, no es eso, es que... —Lo decía en broma. —No te preocupes, yo también tuve que guardar un par de secretos en su día. Aún pasaron unos pocos minutos bajo el estruendo del rotor hasta que el piloto señaló el horizonte con su dedo arrugado y dijo... —Eso de ahí es el Pacífico. Las coordenadas de Virginia están en esa tarjeta que llevo en la pernera. —¿Podrías introducirlas en los inerciales? —Sí, claro, desde luego. En cuanto las coordenadas estuvieran introducidas, el piloto alteró su rumbo unos pocos grados, se estribó y se mantuvo en línea recta. —¿Cómo te llamas, muchacho? —El amigo de ahí adentro me llama Kilroy. —Kill para cortar. —¿Y tú? —Sam. —Un placer conocerte. —Aunque puede que esta sea la primera y la última vez. —Oye, Sam. —Eres una hacha animando a la gente. —Sam levantó la mano, dio unos golpecitos sobre la pantalla del indicador de arriba y dijo... —Ya conoces los riesgos, Kilroy. No tengo ni idea de a dónde irás con tu submarino negro. Pero donde quiera que vayas, puedes apostar que será igual de peligroso que todo eso que vemos allá abajo. Ya no quedan zonas seguras. Capítulo 2 Un portaviones de Estados Unidos. Uno de los últimos símbolos del moribundo poderío militar estadounidense. Había otros, pero llevaban meses anclados lejos de la costa. Los habían abandonado. Se habían reservado incluso uno de los portaviones para emplearlo como central nuclear flotante. Proporcionaba gigavatios de electricidad a bases insulares cada vez más maltrechas y algunos aeródromos situados en franjas costeras remotas. En otro tiempo se había llamado Enterprise. Y ahora se le conocía como Reactor Naval Position 3. Tan pequeño contingente de ingenieros eléctricos era todo lo que quedaba de su antigua tripulación de 5.000 marineros. No todas aquellas gigantescas embarcaciones se encontraban en paradero conocido. Un puñado de gigantes de acero se había quedado en ultramar cuando las alarmas sonaron y la sociedad entera se vino abajo. El Ronald Reagan se hallaba en el fondo del mar y la mayoría de su tripulación estaba no muerta. Y aún flotaba por los oscuros compartimientos de los presos. Al principio, hubo reproches que volaron de un lado a otro, cual chunques de herrero, mientras hubo hombres vivos que pudieran arrojarlos. Circulaban cables confidenciales en los que se decía que el Ronald Reagan se había ido a pique como consecuencia de los ataques simultáneos de varios submarinos diesel norcoreanos en los días inmediatamente posteriores a la aparición de la anomalía. Nadie lo sabía, con certeza. El George H. W. Bush había sido avistado por última vez, difunto, en aguas próximas a Hawái. Observadores presenciales que se hallaban en un destructor estadounidense cercano informaron de que su cubierta estaba plagada de criaturas no muertas. Se había transformado en un mausoleo flotante y lo sería hasta que una ola desconsiderada o un tifón de gran magnitud lo mandara a los brazos de Poseidón. Una parte de la tripulación de los portaaviones restantes se había salvado y se había refugiado en el George Washington. Este último seguía activo en el Golfo de México. La diáspora de los militares estadounidenses perduraba. Las 20.000 toneladas del George Washington surcaban las aguas del Golfo y patrullaban a 10 milles de las infestadas costas pañameñas. El gobierno en funciones aún perduraba, y sus órdenes principales eran claras y concisas. Recuperar al paciente cero. A toda costa. El almirante Goldman, comandante de la Fuerza Expedicionaria de Clepsydra y jefe de operaciones navales en funciones, estaba sentado en su camarote y se veía el circuito de televisión por cable de portaaviones mientras desayunaba. Hacia una semana que pasaban una y otra vez una película titulada El final de la cuenta atrás. Tendría que llamar a alguien para comentárselo, o quizá mejor dejarlo correr. Tal vez la tripulación disfruta con esa historia de portaaviones que viaja atrás en el tiempo y tiene la oportunidad de cambiar la historia. Una fuerte llamada en la puerta anunció la presencia de Joe Morer, investigador de la CIA y asistente de Gettleman, desde el inicio del desastre. —¡Buenos días, almirante! —dijo Joe con alegría, aunque también con cierta insinceridad. —¡Buenos días, Joe! ¿Nuestros muchachos han logrado llegar a Virginia? —preguntó el almirante Gettleman, al tiempo que masticaba el último bocado de huevo en polvo. —No tardarán en estar allí, señor. La central de radio informa de que están sobrevolando el Pacífico y que se seguían por la señal de Virginia. llegaran a tiempo. —Yo no sería almirante si no me preocupara por el tiempo. —¿El helicóptero ha comunicado algún tipo de problema? —No, señor. La mar está en calma. No hay turbulencias. Me imagino que hoy hemos tenido suerte. —Tendríamos que poder ahorrar suerte para otro día. Falta mucho para que Eclipseira se ponga en marcha. —Estoy muy preocupado por cómo pueda salirnos esto. Aunque te lo haya preguntado cien veces, —¿Qué te parece a ti? Quiero que me digas la verdad y no a las cuatro chorradas de turno. —Almirante, lo primero que tendrán que hacer es llegar hasta allí, en caso de que sobrevivan el viaje hasta Pearl, a la Operación Kunia en Hawái y a largo trayecto hasta las aguas territoriales chinas. Todavía les falta lo peor. El mundo entero se ha quedado sin luz y no hemos tenido noticias de ninguna de las regiones militares chinas desde el pasado invierno. Todo el país está a oscuras. No tenemos operadores de radio de alta frecuencia que controlen esa franja. Puede que hayan tratado de comunicarse con nosotros en una docena de ocasiones y no nos hayamos enterado. Nos faltan intérpretes de la lengua china. Si nuestra gente captara una retransmisión, tal vez contaríamos con cinco hombres a bordo capaces de descifrarla. Demos por hecho que nuestro equipo logrará atravesar el Pacífico hasta Boai y que entrará en el río. ¿Y luego qué? Usted sabe muy bien lo mal que está todo en los Estados Unidos Continentales. Hace un año debíamos de contar a una población de 320 millones. Las operaciones cinéticas realizadas hasta en este momento han acabado con algunas de las criaturas, pero no se puede decir que las armas nucleares contribuyeran en la causa. Al oír el comentario de Joe, el almirante Garoman retrocedió en el tiempo por unos instantes hasta el día en el que se había decidido arrojar bombas nucleares sobre los centros de población. En aquel momento, él mismo había estado de acuerdo. Había oído desde el puente de su nave los vitores que lanzaban la depuración mientras las bolas de fuego nocturno iluminaban los cielos y sacudían las ciudades a las que estaban destinadas. También había aplaudido y gritado. ¿En qué diablos? Los gigantescos hongos eran muy distintos de los que, las viejas filmaciones de pruebas nucleares habían enseñado. Todos los colores del alcoiris recorrían el pilar que sostenían la enorme Z. Un gran rayo azul refugía y centellaba a través de la pared vertical de escombros, polvo y restos humanos. ¿Qué tal anda nuestra investigación sobre los especímenes de Nueva Orleans? Preguntó Garoman. Bueno, señor, ya ha leído lo que ocurrió en el navío Raelians. Hemos captado por medio de inteligencia de señales datos con buena geolocalización de cientos de retransmisiones de radio procedentes de Nueva Orleans y de otras ciudades que pueden listarse y que también sufrieron bombardeos nucleares. Las retransmisiones se produjeron después de que tuvieran lugar las detonaciones. De acuerdo con toda la información que hemos podido conseguir, esos cabrones en número moderado son casi imparables. Funciones cognitivas más elevadas, agilidad, velocidad, no son sus mordiscos y arañazos lo único que te matan. Es la radiación de esos ingenios nucleares de elevada potencia que ahora se desprenden de los cadáveres. Los especímenes carretera y centro no son diferentes. No había perdido la esperanza de que me dieras buenas noticias, ¿sabes? Dijo Garoman casi con tristeza. —Aún contamos con propulsión, agua fresca y algo de comida, señor. El almirante se obligó a reír. —Bueno, supongo que ya es algo. Joe tomó un trago y tosió. Y dijo, —Los hombres de ese helicóptero que está a punto de llegar al submarino ni siquiera saben lo que tienen que buscar. Pronto lo van a saber. El oficial de inteligencia del Virginia los pondrá en antecedentes. —Señor, sé que lo hemos discutido ya, pero mi postura no ha cambiado. Si se lo contamos todo, podemos encontrarnos con que el asunto se complique en algún nivel. Tal vez consideren que no merece la pena recobrar al paciente, si es que consiguen localizarlo. Tal vez les parezca que se trata de un derroche de tiempo y también de recursos. —Joe, puede que el paciente sea o sea la clave que nos permita salir de este embrollo. —Estoy dispuesto a sacrificar un submarino de millones y millones de dólares y a todos los hombres que viajen en él si con eso tenemos una sola maldita oportunidad. —Además, también tenemos que pensar en la tecnología. Joe se acercó a la barra y se sirvió otro dedo de bebida. —Hace 70 años que disponemos de esa tecnología y no hemos dado grandes saltos adelante, salvo tal vez el estado sólido en cierta invisibilidad, una levitación magnética primitiva y tal vez láseres. —Tardamos décadas en reproducirla con nuestras limitaciones. —Eran ridículas, demasiado grandes. —Además, ¿de qué nos va a servir la tecnología contra 7 mil millones de depredadores adelante de nosotros? —Todos esos argumentos son muy convincentes, sí, pero... —Entonces dime qué alternativa tenemos. —Pues podríamos reunir a todos los supervivientes y trasladarnos a una isla. —Almirante. —Fortificarla y vivir el resto de nuestras vidas en un lugar donde al menos corriéramos menos peligro que aquí. —¿Que abandonemos Estados Unidos? ¿Que les dejemos en manos de esas criaturas? —Mire, señor, con el debido respeto, en el continente no queda nada salvo millones de criaturas de esas. Muchas de ellas han recibido tanta reactividad que no pueden descomponerse. —Aun cuando ninguna de ellas hubiera expuesto a la radiación, los expertos calculan que podrían caminar durante otros 10 o tal vez más años, y serían una amenaza durante un tiempo todavía más largo. No tenemos ni idea de cuánto tiempo van a durar. Hay quien dice que tal vez 30 años o incluso más. El almirante parecía mirar a la pared a través del cuerpo de Joe. Parecía haber entrado en trance y se repetía a sí mismo. —Treinta años, treinta años, Dios mío. Joe prosiguió. —A menos que lancemos un asalto coordinado en pinza contra ambas costas y acabemos con ellos, con la colaboración de todos los hombres, mujeres y niños capaces de luchar, no regresaremos a los Estados Unidos continentales en un futuro previsible. Tal vez jamás. —Eso es lo que hay. Nos enfrentamos a una plaga que no solo contamina a los muertos, sino también a los vivos. Todos nosotros estamos contagiados de cierta forma. Los únicos humanos que no son portadores de la anomalía son esos pobres diablos de la Estación Espacial Internacional. Hace semanas que la estación no nos envía ráfagas de datos. Los ojos del almirante se apartaron de Joe para contemplar un rincón iluminado del camarote en el que había una pintura muy antigua del general George Washington, colgada en un lugar visible en el mamparo. —¿Qué habría hecho el general Washington? —Probablemente habría defendido Mount Vernon con tajos, disparos, explosiones e insultos. A puñetazos hubiera sido necesario. —Exacto, muchacho, exacto. —Toda la maldita razón ahí. Capítulo 3 Fuerza Expedicionaria Fénix Un equipo de operaciones espaciales constituido por cuatro hombres viajaba sentado en la parte posterior del C-130, a 6.700 metros de altitud, por los cielos del sureste de Texas. Los hombres contemplaban la luz que parpadeaba cerca de la portezuela de carga y tiraban de las correas del paracaídas con el deseo de que dejara de parpadear, sorbiendo oxígeno puro mediante el sistema O-2 del ingenio volador con el objetivo de eliminar el nitrógeno de la sangre y tal vez evitar una hipoxia que podía ser mortal. Faltaban cinco minutos. Los hombres tenían experiencia en saltar de aeroplanos, pero no sentían ningún deseo de hacerlo durante una noche fría y oscura, a 6.700 metros sobre una zona infestada, sin apoyo terrestre ni aéreo. No lograban convencerse de que fuera una buena idea, ni de que mereciera la pena el esfuerzo. Las extremidades les temblaban a todos ellos con tal violencia que a duras penas lograban enganchar el cable estático. No era por el salto. Era por lo que pudiera ocurrirles después de que sus pies, rodillas, culos, espaldas y finalmente sus hombros absorbieran el impacto del descenso a 7 metros por segundo cuando llegaran al suelo. Muchos de sus compañeros habían realizado saltos esenciales del mismo tipo en búsqueda de materiales o de información que se consideraba crucial para la supervivencia de la población civil. Y las infraestructuras estadounidenses. Algunos de los paracaidistas iban por debajo y por objetos tales como fórmulas de insulina, manuales y maquinaria. A otros los enviaban a grandes tiendas especializadas en material tecnológico en búsqueda de herramientas manuales alimentadas con baterías de litio. Algunos se dirigían a campos abandonados. Los sabía que se posaban en tejados de edificios en zonas con gran densidad de infectados. Muchos se arrojaban a los brazos de los muertos o se rompían una pierna al llegar al suelo y se veían obligados a tragarse cápsulas de veneno de fabricación casera. Píldoras que no siempre lograban el efecto deseado. De acuerdo con las cámaras aéreas de infrarrojos, muchos de ellos seguían con vida cuando las criaturas los encontraban, aunque aturdidos y entorbecidos por el veneno. ¡Qué ironía! Todos los paracaidistas llevaban su propia paracaídas y se confeccionaban sus propias cápsulas. A veces era mejor no pensar en ello. El resto de los operativos le llamaba Doc. Un año antes había tenido que tragar arena y balas de 7,62 milímetros en las montañas de Kabanistán en búsqueda de presas muy valiosas. Antes de que se ordenara el regreso de las tropas. Solo el 35% de las fuerzas militares desplegadas por el globo logró volver al continente antes de que todo enloqueciera. Doc y Billy Boy, amigos suyos desde hacía tiempo y compañero en la Fuerza de Operaciones Especiales SEAL, fueron los últimos en abandonar las provincias del sur de Afganistán. Pasaron por un infierno para abrirse paso hasta el mar de Olman, desde donde pudieron regresar a Estados Unidos a bordo del PECOS. Un avión que transportaba los suministros que guardaban enfrente a la costa. Tuvieron que nadar mucho. Doc se mecía sentado sobre una red de carga cerca de Billy Boy y de la cortina del baño del C-130. Llevaban puestos unos auriculares de color verde claro marca David Clark y escuchaba la charla del piloto. El piloto abrió el micro y habló con el copiloto. Esos tipos que... En verdad tienen huevos, ¿no? Van a saltar a oscuras sobre la mierda de abajo. Sí, yo no me presentaría voluntario ni borracho por esa mierda. ¡Qué mierda! Si pilotar esta tumba volante ya es un peligro. ¿Cuántos hemos perdido durante los últimos tres meses? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Siete! ¡Mierda, siete! Nunca hemos logrado rescatar a la tripulación de los artefactos caídos. Me pregunto si alguno de estos pobres diablos aún estará en tierra luchando por sobrevivir. Pues la verdad es que eso espero. Yo también lo espero, tipo. Yo también. Doc interrumpió la charla. Podrían hacerme un control de posición inercial. El sistema de comunicaciones internos de la cabina de los pilotos crepito. Te quedan dos minutos, Doc. Entendido. Ya puedo volver a la base, muchachos. Nos vemos luego. Como no disponían de personal suficiente, los cuatro miembros de la Fuerza de Operaciones Especiales tendrían que saltar al vacío sin la asistencia de un instructor. Mientras cada uno de los cuatro inspeccionaban las paracaídas de los otros tres, Doc activó la rampa de carga y el gélido aire que se encontraba a las alturas medianas entró en tromba en la bodega. Tras una ojeada al reloj, Doc miró directamente a Billy Boy, momentos antes de que la luz que brillaba en lo alto dejara de propadear. El aire estaba enardecido y frío. Cuando Billy Boy se arrojó desde la portazuela del cielo abierto de Texas, los otros dos miembros de las Fuerzas Expedicionarias Fenix, Fenix, Hose y Disco saltaron a continuación. Hose se había unido al equipo después de escapar del distrito de Columbia en circunstancias particularmente difíciles. Disco, un operativo Delta, era un fichaje más reciente. Lo habían asignado a su nueva unidad después de que Doc perdiera un nombre en las zonas altamente redactivas de Nueva Orleans. Doc vio a Hose desaparecer por la puerta y vio el micrófono para hablar con la cabina de pilotaje. —¡El último saldrá dentro de diez segundos! Se despojó de los auriculares y regresó a la portazuela, su portal y ascensor de ida hasta el infierno. Contempló el paisaje que se encontraba kilómetros más abajo. Divisó indicios seguros de que había habido incendios, pero no atisbó rastro alguno de rarte eléctrica. Estaba oscuro. Al saltar de la portazuela de carga y precipitarse en la noche, pensó en las imparables oleadas de espantosas criaturas que abría abajo. El paracaídas se desplegó y le obligó a concentrarse. Buscó con la mano el micrófono que llevaba en la garganta y gritó para hacerse oír a pesar del viento. —¡Biení! —¡Te escucho, Doc! —¿Disco? —¡Sí, aquí estoy, jefe! —¡Hose! —¡Aquí, mierda! Doc ruñó al micro. —Bien, muy bien. Todo el mundo a las 2.90 con los anteojos puestos y los proyectores de infrarrojo a punto. Tratemos de encontrarnos. Doc distinguía la curvatura de la Tierra a través de los anteojos de visión nocturna. Aún se encontraban a más de 3.000 metros de altitud y al descender sentía el sutil inicio de la hipoxia. En circunstancias normales, no habrían saltado a tanta altura sin botellas de oxígeno. Pero ese era un lujo del pasado. Doc tenía la esperanza de que el poquito de oxígeno que su equipo había aspirado dentro del avión antes del salto de gran altitud y gran abertura les permitiera evitar, al menos en parte, los efectos secundarios. Mientras echaba una mirada a la brújula que llevaba en la muñeca, Doc descubrió un débil centelleo algo más abajo. Y luego, otro en una posición distinta. —¡Veo dos señales luminosas! ¿Están todos haciendo señales? —Sí, Disco hace señales. —Billy, ¿haces señales? Doc resopló y dijo con desdén. —¡Mierda, Hoss! ¿Qué problema tienes? —Esto... ¡Yo! —Es que no encuentro el aparato. —Por lo menos te traíste la brújula, imbécil. —Sí, estoy en las 2.90. Voy a encender dos veces seguidas la linterna. —Sí, los quemo, bueno, sabrán que soy yo. —¡Qué simpático, Hoss! —Sí, me imaginaba que te iba a gustar. Doc exploró el campo visual y consultó el altrímetro. —Cinco mil quinientos metros. —¡Ya te vi, Hoss! —¡Apaga la linterna! —¡Nos estás jodiendo por los anteojos! —Bien. ¿A qué altitud estás? —le preguntó Hoss a Doc. —A unos cinco mil doscientos, ¿por qué? —Yo estoy a cinco mil trescientos. —Vete a tomar por culo, Hoss. Los hombres prosiguieron con el descenso en paracaídas. La temperatura empezaba a subir a un ritmo de dos grados centígrados por cada trescientos metros. A cuatro mil quinientos de altitud, Doc les ordenó que se examinaran en búsqueda de síntomas de hipoxia. —Bien, busquen señales de esa mierda. —Aquí Disco, sin problemas. —Aquí Billy, sin problemas. —Sí, aquí Hoss, sin problemas, sí, sí. —Estupendo, muchachos. Nos quedan unos doce minutos hasta que toquemos tierra. Los de inteligencia dicen que el enjambre se ha desplazado a un trecho hacia el oeste, en dirección a los restos de San Antonio. Eso no quiere decir que vayamos a posarnos en un hotel de la costa tropical. Pueden apostar que esas garras muertas tratarán de pellizcarnos el culo antes de que podamos abrirnos el arnés del paracaídas. Así que esténse preparados. Quiero la CM4 con el cargador a punto. Sin obstrucciones. El silenciador en su sitio y el láser activado. Los hombres no dijeron nada. Pero tocaron tierra paralizados por el miedo. Temerosos de que se materializara lo peor de las posibilidades. ¿Y si llegamos a tierra en medio de un enjambre? En su mismo centro. Rodeados por no muertos hasta un kilómetro de distancia en todas las direcciones. No había entrenamiento ni experiencia de combate que pudiera haberlos preparado para semejante situación. Cuando las suelas de sus botas llegaron a tres mil metros de altura, Doc retransmitió de nuevo. Control de hipoxia. Aquí Disco. Sigo despierto. Aquí Billy sin problemas. Aquí Hoss. Tengo frío. Repite Hoss. Hoss dijo con lentitud. Tengo crío. Quiero decir frío. Doc empezó a hacerle las preguntas médicas estándar. Hoss. Nos quedan ocho minutos hasta tocar tierra. Empieza a decirme en alfabeto empezando por el final. Hoss le respondió con la voz pastosa. Pero amigo. Empieza mierda. Le dijo Doc. Bien recibido. Z y griega. W doble. V. V. Mierda tío. Lo siento mucho. No. No sé qué sigue. Tienes hipoxia, Hoss. Estamos a menos de tres mil metros. Tienes que recobrarte antes de que lleguemos a tierra. Disco. Billy. Vayan por Hoss tan pronto como hayan sacado el paracaídas. Disco respondió al instante. Sí, así será. Billy murmuró. Estoy en ello. Espera. ¿Cómo vamos a saber dónde se encuentra? Hoss se ha olvidado del aparato. Doc le respondió. Tienes razón. Hoss, enciende el bracer infrarrojo. Será la única manera en que te encontremos. Cuando estés en tierra, empieces a hacer señales en todas las direcciones tan pronto como te libres del arnés. No hubo respuesta. ¡Mierda, Hoss, di algo! Grito Doc. Una voz pastosa y débil murmuró. Sí. Sí, recibido. Mil quinientos metros. Control de hipoxia. Disco. Aquí estupendo. Billy, sin problemas. Doc nervioso, dijo por radio. Será mejor que estemos pendientes de Hoss. Nos hallamos a menos de mil quinientos y ya lo es vuelo. Cuatro minutos. Disco y Billy retransmisieron al unisolo. Sí, recibido. Fursaron la búsqueda de indicios de que las criaturas pudieran infestar la zona en la que iban a tocar tierra. Aún no habían descendido lo suficiente como para poder ver el suelo con precisión mediante sus instrumentos ópticos. Los anteojos le proporcionaban tan solo una falsa percepción de profundidad. Las normas eran Mantén la mirada fija en el horizonte con las rodillas ligeramente dobladas. No trates de adelantarte al impacto. Variaciones de estas normas se repetían en el subconsciente mientras bajaban los últimos treinta metros. La fetidez de las criaturas se les hizo casi abrumadora cuando cayeron a plomo con el corazón del páramo de los no muertos. Disco. Fue el primero de los operativos que llegó a tierra. Se recobró al instante. Miró a su alrededor en búsqueda de amenazas y abrió el arnés de albercaídas. Todos ellos imaginaban que Huss debía de estar inconsciente o aturdido por la hipoxia. Huss no paraba de tocarle los huevos a los otros miembros del equipo. Pero los demás lo respetaban. Había logrado escapar entero de Washington, D.C. Lo más importante de todo, a nadie le gustaba la idea de perder a un hombre cuando el equipo entero tenía cuatro. Y todavía menos en un momento como aquel. Mientras Disco se ajustaba al intensificador de los anteojos, Billy Boy llegó a tierra, siete metros a su izquierda, con una palabrota y el sonido suave del golpe. Doc hizo impacto diez segundos más tarde. Se regruparon en torno a Disco y miraron en derredor, en busca del láser infrarrojo de Huss. No vieron nada, hasta que el destello de una carabina con silenciador los atrajo hacia una loma. Huss se había desmayado en algún punto a menos de trescientos metros, y no se había enterado de que iba a posarse sobre una gran pisea. El paracaído se le había enredado en una rama y se había oído un fuerte chasquido. Se quedó colgado durante unos minutos, aturdido hasta que la criatura empezó a roerle la punta de acero de la bota izquierda. Las manos huesudas del cadáver le agarraban el pie. La carabina colgaba en un ángulo incómodo, por lo que Huss tuvo que disparar con el brazo más débil. La primera vez estuvo a punto de abrirse un orificio en el pie, pero a la tercera la hizo estallar el cerebro a la criatura, y los sesos se desparramaron por el suelo como si se vaciara una bolsa de hojas húmedas. Huss activó el láser infrarrojo y apuntó con él en una dirección y en otra. Al cabo de un minuto se dio cuenta de que el auricular se le había salido del lugar durante el descenso. Tras palparse en búsqueda del cable enrollado, volvió a colocárselo en el oído. Doc retransmitía. —Estoy viendo el láser, Huss. Parece que está en una colina. Nos desplegamos a lo largo de veinte metros. Irá al frente con Disco, Billy. —¿Y tú te pones a las seis? Disco confirmó verbalmente la orden. —Billy replicó por radio tan solo con... —Sí, seis. —La brevedad de las comunicaciones era la norma en el mundo de los no muertos. Huss no intervendía en la conversación, a menos de que fuera absolutamente necesario. Los hombres oían el crujido de la maleza que les indicaba que no estaban solos. Cubrieron rápidamente los cincuenta metros que les separaban del lugar donde Huss había quedado colgado de la pisa. La radio de Doc crepitó con la voz de Billy Boy. —Tango siete y nueve. Treinta metros. Fuerza cinco. —Había cinco no muertos, a treinta metros más allá del árbol. Doc dio la orden. —Bien, líquidalos, Billy. El sonido de la carabina con silenciador de Billy, al vomitar plomo a corta distancia, fue como un bálsamo para sus oídos. —Tangos eliminados, informó Billy. Al llegar a lo alto de la loma, vieron a Huss colgado del árbol, forzándose por mantener las piernas recogidas contra el pecho. —Doc venió a la cabeza y dijo, —¡Qué mierda ocurre, Huss! —Me desmayé. Mientras bajaba, yo... —Al despertar me he encontrado con esa cosa. Me daba mordiscos en la bota, dijo Huss, e hizo un gesto en dirección al cadáver. —¿Qué quieres de mí? —Córtale los cables, ordenó Doc. —Sí, será un placer, dijo Disco. Disco trepó por el árbol hasta una altura suficiente para cortar los cables y Huss se cayó ruidosamente al suelo. Aterrizó apenas unos metros del cadáver. —¡Disco, imbécil! Podría haber aterrizado sobre la cara de esta pendejada de criatura. Deja de hacer el subnormal. —¡Ay, por favor, no te pasó nada! No hace falta que seas tan borde. —¡Estás en inferioridad numérica, Disco! —bromeó Doc. —Sí, ya me lo imagino, pero de todos modos un Delta vale lo mismo que tres ranas. Replicó Disco con sarcasmo. Y además, se lo creía. —Bueno, basta de hacer el ganso. Vamos por los paracaídas y examinaremos el terreno para saber a qué distancia estamos. Ordenó Doc. Tres confirmaciones oyeran al unisolo en los auriculares. Billy sacó el mapa y la brújula. Marcó en el mapa el punto donde habían saltado y anotó el viento con el que habían descendido, guiándose por la dirección del humo que brotaba de los lugares donde se habían extinguido los incendios. Refinó y precisó su posición mediante la observación de los accidentes del terreno. Y a continuación, todos los demás expresaron su acuerdo. —Doc, vamos a tener que arrastrarnos cinco kilómetros en dirección norte... norte... perdón... noroeste... para poder ubicar de manera aproximada las puertas de acceso —dijo Billy. —Mejor de lo que habíamos esperado. Recogieron el paracaídas. Los metieron cada uno en una gran bolsa de basura que formaba parte de su equipo y marcaron en los mapas el lugar donde los dejaban. Los paracaídas les vendrían bien para adelante, pero no valía la pena meterlos en las mochilas y tener que cargar con el peso extra. El tiempo era esencial. En aquellos parajes habría sido muy peligroso que los sorprendieran en pleno día. Capítulo 4 Tara estaba echada sobre la cama y miraba al cielo. No habría mirado de manera muy distinta a un profesor aburrido en la universidad en un tiempo que le aprecía ya pertenecer a otra vida. Los fluorescentes rectangulares estaban de color rojo. La litera se mecía levemente mientras el barco avanzaba por aguas revueltas. El estruendo que surgía del bafle montado sobre la puerta la obligó a recuperar la concentración. Algunos de los miembros de la tripulación lo llamaban 1MC. Ese término estaba en la lista de lo que debía aprender. Tenía tanto por asimilar. Hacía tan solo unos días que su novio se había marchado, había pasado una semana desde la evacuación del Hotel 23. A ella le parecía que hacía mucho tiempo más. ¿El recuerdo? Se había vuelto tan... borroso. Aún creía oír la señal sonora dentro de su cabeza. Todos los demonios del infierno no habrían podido asustarla más. No creía en el infierno tal como aparecía representado en las iglesias y en las novelas de terror. Solo conocía el infierno de la verdad, que había visto con sus propios ojos el día en que huyeron del Hotel 23. Habían hecho subir a Tara a bordo de un helicóptero junto a Dean, John, Laura y el resto. Laura se enfrentaba a la perrita blanca de John, Annabelle, por puro miedo. Cuando los evacuaron del último sitio, que por un breve periodo de tiempo habían llamado hogar, ninguno de ellos sabía lo que podían encontrar más adelante. Zahin la había empujado a bordo y le había dicho para darle ánimos. No te preocupes, cuidaré a Gil por ti. Estarás a salvos conmigo. ¡Vamos! Las imágenes de la batalla que se veían y se habían librado pocos días antes en el camino del Hotel 23 y el Golfo habían quedado marcadas como cicatrices en su conciencia y habían alimentado sus sueños recientes. El helicóptero se había elevado sobre el complejo, y Tara había empezado a ver lo que parecían millones no muertos que se acercaban. Pura muerte que convergía en el nexo. El Hotel 23. Los supervivientes habían marchado en un convoy de vehículos militares, así como en coches y camiones, e incluso a pie. Solamente las mujeres y los niños habían viajado por el aire a fin de garantizar su seguridad. Tenía un vívido recuerdo de los Marines que disparaban contra las hordas, que dispersaban en un instante a masas de no muertos, que con sus balas arrojaban miembros cadavéricos en todas las direcciones. Algunas de las balas parecen rayos lásers, pensó, mientras los Marines cegaban a millares de víctimas de las hileras frontales de no muertos. Con todo, legiones de estos lograban superar las líneas de fuego. Eran demasiados como para detenerlos. El helicóptero voló hacia el sur y Tara tuvo el primer mislumbre del navío George Washington, una mancha en el horizonte que creció en cuestión de segundos, mientras volaban hacia él. Un hombre llamado Joe Maurer le había tomado el parte en el día anterior. Le había pedido educadamente que empezara desde el principio, desde meses atrás, desde el auto donde la habían encontrado y la habían rescatado. Sintió un asomo de vergüenza cuando Joe le preguntó cómo había podido sobrevivir durante tanto tiempo en el interior del vehículo. Se ruborizó todavía más cuando el hombre le dijo, ¿Cómo hacías tus necesidades? No solo por vergüenza, sino por el miedo que la golpeó como un rayo cuando el hombre le hizo la pregunta. Recordaba a las criaturas. La observaban en el interior del auto mientras dormía. La observaban mientras lloraba. La observaban mientras desmaldecía y les escupía. Y la observaban incluso cuando hacía sus necesidades en una taza grande de McDonald's. Gracias al cielo, no tenían la fuerza ni la inteligencia suficientes para romper los cristales con rocas, como Tara había visto en otras ocasiones. Golpeaban sin cesar los cristales con muñones sanguinolientos e hinchados de pus. Lo que había quedado en sus manos, llegaron al extremo de emplear las cabezas como arietes en un intento por abrirse paso hasta ella. Aún no habían llegado a saltarle los dientes de su boca podrida cuando trató de morder el cristal para llegar hasta ella a través de la ventanilla gritada. —Se guían por impulsos primarios —pensó Tara en ese momento. Estaban las primeras fases de una insolación cuando la encontraron. Gil no había sido su único salvador. Pero sí era la primera persona a la que había visto al mirar desde el borde de la muerte. Y ahora se había marchado. Lo habían mandado a una misión que probablemente no serviría para nada. A Tara, en realidad, no le importaba la misión. Lo único que quería era que volviera. Tara había llegado a entender cómo debió de haberse sentido su abuela cuando el abuelo tuvo que marcharse a Vietnam. Ella, por lo menos, tenía a John y a los demás. Era John quien mantenía unido al grupo. Había estado con ellos en las horas más negras, en el día en que se vivió en el Hotel 23, cuando el helicóptero no regresó. Tara estuvo llorando durante varios días. Sin rendirse jamás, vivía junto a la radio. Mientras estaba despierta, se pasaba todo el tiempo atenta a las señales de socorro. Obligó a John a prometerle que haría lo mismo mientras ella dormía. John lo hizo. Sin quejarse ni cuestionarla. Casi con certeza, John habría muerto también de no ser por Kyo. A decir verdad, lo más probable era que todos ellos hubieran muerto de no ser por el propio John. Sus conocimientos en ingeniería de redes y en el manejo de Linux habían hecho posible que los supervivientes del Hotel 23 pusieran en funcionamiento, por lo menos, una parte de los complejos sistemas clasificados de este. Su destreza en el control de las cámaras de seguridad, recepción de imágenes por satélites y equipamientos de comunicaciones habían sido esenciales para que el grupo estuviera al tanto de su propia situación. Tara huyó una vez más la señal y se preguntó qué significaría esta vez. John se había propuesto meterse activo después de que Kyo se marchara. Todavía estaba algo enfadado y tal vez un poco dolido, pero comprendía los motivos por los que Kyo había elegido a Sain. Había dejado atrás esta cuestión y se había presentado como voluntario para ayudar en la División de Comunicaciones a mantener en funcionamiento sus vitales circuitos. Los sistemas de correo electrónico de la embarcación eran inútiles, porque no existía ya un World Wide Web a la que se pudiera conectar. Con todo, si existía una sólida red de comunicaciones por radio que enlazaban el George Washington con varios otros nodos de información que seguían activos en el mar y en tierra firme, aunque no le hubieran utilizado el acceso directo a los circuitos, era cuestión de tiempo que los técnicos de comunicaciones del barco se familiarizaran con John, bajaran la guardia y se permitieran acceder sin restricciones. Sus conocimientos en teoría básica de radiofrecuencias y en sistemas informáticos le otorgaban una importancia fundamental entre los recursos humanos de la nave. Unos pocos pisos más abajo, más cerca de la popa que el puesto de comunicaciones, se hallaba la enfermería del portaaviones. Antes de la anomalía había tenido el aspecto de un simple ambulatorio, pero en ese momento se asemejaba más bien a un centro de detención para heridos de guerra. La mayoría de los médicos habían muerto en el cumplimiento de su deber después de que se detectara la anomalía en Estados Unidos. No costaba nada entender por qué, puesto que los médicos que viajaban a bordo solían ser los primeros en acercarse a los infectados. La nave había transportado cinco médicos antes de que se presentara la anomalía. Los cadáveres reanimados infectaron enseguida a los dos primeros. Resultaba irónico que los mismos médicos que habían certificado la defunción murieran a manos de las criaturas que los habían engañado. Un tercero murió después de que un marinero infectado se pegara un tiro en la cabeza y salpicara con su sangre un corte en la cara que el médico se había hecho al afeitarse. El médico pidió que le dispararan a la cabeza, también a él, y lo sepultaron en el mar. El cuarto médico evitó la violencia mediante una sobredosis de morfina. Por lo menos tuvo para sus compañeros la decencia de atarse la mitad inferior del cuerpo a la camilla con correas antes de administrarse la inyección. La nota que dejó al suicidarse era tan turbadora que el oficial de seguridad de la embarcación la confiscó y la destruyó, por miedo de que provocara nuevos intentos de suicidio. O incluso, tal vez, un motín. El único médico que seguía con vida era el Dr. James Bricker, profesional excelente y graduado de la Academia Naval, así como capitán de corbeta. Cualquiera que haya pasado tiempo en la armada, les dirá que los médicos constituyen una categoría aparte entre los oficiales. A muchos de los médicos que ocupaban posiciones elevadas en el escalafón les da igual que les llamen señor, señora, con tratamiento de rango o sin tratamiento de rango. Tan solo les preocupa su trabajo. Con sus pacientes se encuentren mejor. Cuando Jan llegó al Hotel 23, Bricker se encontraba al porte de la locura y quizá también el del viejo y fiable gotero de morfina. Después de que embarcaran y pasaran una entrevista, se les pidió a los nuevos pasajeros que rellenaran un formulario donde se les preguntaba por sus habilidades prácticas. Los seleccionadores sabían a quién buscaban y tenían claro cuáles iban a ser en todo momento las prioridades. Al leerse los formularios y encontrarse con un estudiante de cuarto curso de medicina, el equipo de selección prácticamente arrancó a Jan de su silla y se la llevó lejos de su marido y de su hija, en dirección a la enfermería. Nada más llegar, Jan se sintió como si hubiera entrado en un manicomio. Pacientes vivos preinfectados chillaban en las camas y forcejeaban en su delirio por liberarse de sus ataturas. Los voluntarios iban de un lado a otro como abejas por entre las camas de hospital. El único médico, con pinta de loco y el cabello revuelto, estaba inclinado sobre un microscopio y lanzaba maldiciones contra lo que fuera que había visto en el portoobjetos. El seleccionador le interrumpió. —Doctor Breaker, tengo... —¡Ahora no! El seleccionador aguardó durante unos segundos. Parecía que no se decidiera interrumpirlo de nuevo. —Señor, he encontrado... Sin separar los ojos de los cristales del microscopio, el Dr. Breaker parpadeó. —A ver si lo adivino. —¿Ha encontrado usted una Eagle Scout con la medalla al mérito sanitario, o tal vez a una graduada de primeros auxilios, eh? —¿Os ofrecía por catálogo como transcriptora de historiales médicos? —Era estudiante de cuarto de medicina, señor. Breaker cayó por unos instantes, sin dejar de mirar al microscopio y a los secretos que se ocultaban bajo sus cristales. —¿Está usted seguro? —La tengo aquí, señor. —La dejo en sus manos, entrevístela, hágale lo que... Bueno, un examen. Lo que sea que a usted le parezca bien. Tengo muchos otros formularios por leer, así que tendría que marcharme. —La dejo toda en sus manos. —Jan se volvió a ser seleccionador. Molesta por su descaro. —Disculpe, señorita. Me parece que he hablado como si no estuviera aquí presente. Es que he pasado un día muy largo. La expresión en el rostro de Jan pasó del enojo a la comprensión. —Bien, no se preocupe. La entrevista empezó enseguida y duró un buen rato. —Bien, ¿dónde estudió? —¿Qué experiencia tiene con enfermedades víricas? —¿Tiene alguna teoría a propósito del origen de esto? —¿Cuánto... —¿Cuánto tardó en verlos? —¿De dónde le parece que sacan su... —Jan estaba ya exhausta cuando Will le dio unas palmadas en la espalda e interrumpió la entrevista estilo Inquisición en la que se había enfrascado Breaker. Más bien parecía un interrogatorio por asesinato. —¿Quién es su amigo, señorita Grisham? —Soy señora. Y él es el señor Grisham. Pero no tendrá problemas en que le llame William. Breaker tendió torpemente la mano para estrecharla de Will. Will se la agarró como una tenaza. Jan se dio cuenta y le dio a entender con la expresión del rostro que no apretara tanto. —Encantado de conocerle, Doc. —¿Le importaría explicarme por qué se habían puesto a hacerle preguntas a mi mujer como si fuera una terrorista en una sala de interrogatorios? —Bueno, pues... Tendría que entender usted. Entienda que soy el último médico que queda a bordo. Ahora ya no podemos comententar con un proceso de selección normal, señor Grisham. —Puede usted llamarme Will. —Muy bien, gracias, Will. Tenemos suerte de contar con la señora Grisham. —Espero que no le importe si la llamo Jan. Jan asintió con la cabeza. —Mire, tengo contactos limitados con médicos del extranjero por medio de las redes de radiofonía del portaaviones. Por desgracia, como le decía antes, soy el único médico de esta ciudad flotante. Mucho me temo que su mujer, Jan, se encontrará ahora en una posición delicada. Acaba de entrar en la lista de los tripulantes de alta prioridad. Los que hay que defender a toda costa. Por lo que hay que matar si es necesario. Ella y yo, los altos mandos, los ingenieros nucleares, los soldadores, los expertos en comunicaciones y unos pocos más tenemos una importancia vital para el mantenimiento y la supervivencia de esta base. Jan cayó por unos instantes. Hasta que hubo asimilado lo que acababa de oír. Y entonces preguntó. —¿Qué se hace aquí exactamente, doctor? —Bueno, las órdenes son tan simples como los oficiales que comandan esta embarcación. Descubrir qué es lo que hace que los muertos se levanten y buscar una manera de detenerlo. Al menos, si fuera posible, impedir que se produzcan nuevas infecciones. —¿Y la salud de las personas que se encuentran ahora a bordo? Preguntó Jan. Al tiempo de que los chiquitos de los pacientes subrayaban sus palabras. —Lo siento, pero queda un segundo plano eso. Dijo el doctor Breaker y suspiró. —Bien, de acuerdo. Con mis cálculos hemos superado desde hace mucho el punto del no retorno. La humanidad se encuentra al borde del abismo. Lo único que puede salvarnos es la buena labor científica. Un centenar de barcos en el mar, armados hasta los dientes y bien aprovisionados, apenas si representaría nada. No es ningún secreto que en Estados Unidos hay millones de criaturas como esas. Y miles de millones en el resto del maldito mundo. Capítulo 5 Submarino Virginia Fuerza de combate Clepsydra Seis gruesas cuerdas de descenso en Rappel bajaron casi al mismo tiempo desde la portezuela del helicóptero. La fuerte corriente del aire creada por el rotor azotaba a los miembros del equipo. Al tiempo que las cuerdas desenrollaban cual mambas y se estrellaban sobre la cubierta de Virginia, detrás de la torreta. La embarcación se la deaba, obediente a la azarosa corriente del Pacífico. El casco del submarino no estaba diseñado para reposar en la superficie. Era mucho más adecuado para la infiltración de grupos de operaciones especiales y para chefar en silencio la muerte a las puertas de los submarinos enemigos. Pocos segundos después de que las cuerdas golpearan la cubierta, bajaron los seis pasajeros. Los primeros cuatro descendieron con el ritmo y la comodidad que tan solo se alcanzaban al cabo de muchos años de práctica en operaciones especiales. Los dos que bajaron luego, en comparación, parecían torpes y sin experiencia. A medio descenso, uno de los dos perdió el equilibrio y se sostuvo agitando en el aire, sujeto por el arnés, como un animal que ha caído en una trampa, y al debatirse estuvo a punto de arrear una patada en uno de los mástiles. Al cabo de un rato de sufrir de aire cálido propulsado por el rotor y de hacer torpemente la payasada en las cuerdas, Gil y Zain se unieron a los otros cuatro que ya estaban en cubierta. El jefe del equipo que erguía allí, y el aire se desplazaba a los potentes motores que se agitaban la ropa. Sus pies y piernas de marineros se aferraban a la cubierta de acero como otros tantos imanes, y se mantenían en equilibrio sin ninguna dificultad. Le hice una señal con la mano al jefe de tripulación que se hallaba en el helicóptero. Unos segundos más tarde, cinco grandes talegos de lona repletos de armas y equipamiento bajaron poco a poco hasta la cubierta. Los hombres le hicieron una señal de conformidad al piloto, y el jefe de tripulación empezó a jalar los cables negros. El piloto hizo un saludo a los hombres que se quedaban sobre la superficie del submarino y quedó de inmediato del control cíclico. El helicóptero voló hacia el norte. El estruendo y la corriente de aire del rotor desaparecieron rápidamente en la lejanía. Los hombres quedaban a merced del Pacífico. Los operativos se despidieron de la superficie y se caminaron sobre el espinazo de la embarcación, por la áspera pasarela antideslizante hasta llegar a la torreta. Kiel y Zain le seguían, y uno de ellos le dijo al otro en voz baja. Allá donde fueres. Recorrieron lo que les parecía una distancia considerable. Bajaron por la escalerilla, entraron por la escotilla y se adentraron en el vientre del submarino. Descendieron hasta la zona de mandos. La luz del cielo se extinguió y el alumbrado interior de color rojo ganó en intensidad. Los cuatro operativos desaparecieron en dirección a Proa, hacia los complejos órganos internos del submarino, y dejaron a Kiel y Zain en el puente, entre desconocidos. Un hombre vestido con un mono azul arrugado, zapatillas de tenis y una gorra con visera de la armada se les acercó y le tendió la mano a uno de los dos. Soy el Capitán Larson, oficial al mando del Virginia. Uno de los recién llegados tendió la mano y estrechó con fuerza a la de Larson. —Nosotros somos... ya sé quiénes son ustedes y por qué están aquí —les interrumpió Larson. Kiel estuvo a punto de esforzarse por ocultar su reacción y no impedir que Larson continuara. —El almirante me retransmise un mensaje personal hace tres días. Tuvo la gentileza de proporcionarme información acerca de usted y de su amigo, el señor Zain. —Nos han hablado de usted y de su extraña experiencia con Remoto 6. Trátese de lo que se trate. —Bueno, pues parece que el almirante nos ha ahorrado tiempo —respondió Kiel. —Sí, sí que lo ha hecho. —El contramaestre de la armada los va a acompañar a su camarote —dijo Larson y a continuación dio los primeros pasos para marcharse. —Una pregunta rápida, señor. —Sí, dígame, comandante. —¿Qué es lo que vamos a buscar en China? —Les informaremos en la sala de reuniones de carácter reservado. Estén a punto para una reunión a las 18 horas. —Entendido, capitán. Larson se marchó a toda prisa. Al mismo tiempo que decía por una radio en forma de ladrillos unas palabras que Kiel no entendió, y luego desapareció por un estrecho pasillo adyacente. El contramaestre de la armada, el señor Rowe, maniobraba en torno a los dos hombres. Los inspeccionaba con ojos que probablemente se habrían calibrado a lo largo de muchos años en el mar. Era un hombre no muy alto, tal vez de un metro setenta y seis, con un mostacho impresionante. Los marineros más veteranos de la armada tenían una expresión que decía «Este hombre ha baldeado más agua salada que la que haya pasado jamás por debajo de este barco». Sin saber por qué, Kiel se quedó con la sensación de que aquella frase debía de haberse inventado para describir al contramaestre de la armada Rowe. «Bueno, me han dicho que uno de ustedes tiene un rango de comandante. Debe de ser usted», dijo Rowe al tiempo que señalaba a Kiel. «¿Quieres un uniforme? Nos sobran algunos, aunque no tenemos ningún con galones». Kiel se dio cuenta de que el contramaestre de la armada había venido con los deberes hechos. «Pues me iría bien un par de monos de trabajo, si es que puede permitírselos, contramaestre». «No habrá problemas, señor. Ya sabe usted mi nombre. Usted se llama...» «Kiel». «Póngase usted cómodo, comandante Kiel». Zain se rió sin querer. «¿Y tú cómo te llamas? ¿Alibaba?» Le preguntó Rowe a Zain. Kiel se mordió los labios. «Me llamo Zain». Rowe lo observó a ambos con una mirada crítica, como si se les hubiera juzgado y pasado sentencia a bordo del Virginia. «Comandante Kiel Roy, el señor Zain. Bienvenidos a bordo del Virginia. Síganme, por favor». Zain y Kiel siguieron al contramaestre de la armada Rowe por el laberinto de pasadizos y escalerillas. Kiel empezaba a darse cuenta de que el tiempo y el espacio adoptaban una forma peculiar y fluida a bordo de los submarinos. Pensó que la embarcación no se había visto tan grande desde el exterior. Habían llegado a su nuevo habitáculo. Los delimitaba a unas donas tendidas contra los mamparos que formaban un rectángulo irregular, con una litera para dormir y baúles para guardar las cosas. «Disfruten de su nuevo apartamento. Tienen corriente de aire, pero con un poquito de cinta aislante y las cremalleras cerradas estarán bien. Yo estoy al mando de la embarcación. Si les apetece, pueden llamarme contramaestre. Es más corto que contramaestre de la armada». Kiel asintió con la cabeza. «Gracias, contramaestre». «Muy bien, señor». El contramaestre de la armada Rowe se marchó con pasos enérgicos, y mientras estaba en el pasillo gritó algo acerca de unos monos y de tener las instalaciones limpias. Zain y Kiel se habían conocido en circunstancias interesantes. Kiel había descubierto algún tiempo después de que se encontraran que Zain la había seguido a la pista durante varios días y la había observado mientras abría camino hacia el sur después de sufrir un grave accidente con el helicóptero. Mientras le rastreaba las huellas, Zain había descubierto una nota que Kiel había escrito a mano. Junto con un alijo de armas y suministros, varios que había dejado en la nevera de una casa que llevaba mucho tiempo abandonada. El apodo se le había grabado en la memoria antes de que empezara el espectáculo. Kiel sentía que se le encogía el estómago al recordar aquel día. Habían tenido que luchar por arrancar el coche al mismo tiempo que millares de criaturas avanzaban hacia ellos. 300 metros, 200 metros, polvo, gemidos… los tenían aún más cerca. En un ataque de pánico y confusión, Zain lo llamó Kilroy por la nota que había dejado. El nombre de Kilroy evolucionó durante los días que siguieron hasta quedarse simplemente en Kiel. Deshicieron los fardos con los que habían venido y guardaron el material por todos los huecos que encontraron. Las camas eran pequeñas y los espacios reducidos. Metieron una parte de sus efectos personales bajo los colchones. No había sitio para todas las cosas que se habían traído desde el espacioso portaaviones. Ni el uno ni el otro habían vivido jamás en un submarino y lo demostraron por la manera como desaprovecharon el poco espacio que tenían a su disposición. Kiel se sentó sobre la litera y escuchó los sonidos del submarino. Este había sido diseñado para desplazarse en silencio y parecía una biblioteca pública en comparación con el arrastre de cadenas. La ruidosa ventilación y las válvulas solenoides del portaaviones. ¿Oyó? Inmersión, inmersión, inmersión. Y entonces la proa se inclinó a unos pocos grados hacia abajo y el Virginia descendió a las profundidades. Kiel sabía que se enfrentaba. Y que muy probablemente no regresaría con vida. Era una sencilla cuestión de números. Lógica. Eran demasiados. Esta vez no se enfrentarían a unos pocos cientos. Sino a miles de millones de esas criaturas. Al cabo de cuatro horas les informaron de las peligrosas misiones que les aguardaban. Esta es la primera anotación en el diario desde que estoy a bordo de Virginia. Han pasado dos horas desde que he abortado el submarino. La mar está picada a momentos antes de que nos sumergiéramos. El oficial al mando me informa que... Vamos a permanecer en esta zona durante los próximos 20 horas o... Mientras nos preparamos para el viaje hasta Pearl Harbor. A Sain y a mí nos han instalado en una de las salas de literas de a bordo. Arreglada para que parezca una especie de camarote. Qué suerte que no nos hayan puesto a dormir en el compartimiento de los torpedos. Qué es lo que suelen hacer con la mayoría de los extraños. Y los que no tienen experiencia en el manejo de submarinos con los novatos. Aunque haya servido en barcos de la armada en multitud de misiones. Nunca había pensado que llegara a oír semejante cosa por... 1MC. En todo el personal disponible comparezca para su formación en el mantenimiento de rectores nucleares. Totalmente lógico. Ahora la armada ya no forma especialistas en embarcaciones nucleares. Así que hay que educar al personal sobre la marcha. Porque si no... Llegaría un momento en el que nadie sabría encargarse del mantenimiento de los rectores. Las embarcaciones del motor nuclear se concivieron para situaciones apocalípticas como esta. Recuerdo cuando servía a bordo de un portaaviones convencional. Cada pocos días teníamos que ir a repostar. Ese tipo de embarcaciones no podría sobrevivir en un mundo nuevo. Al menos en este mundo nuevo. No quedan refinerías activas que puedan producir combustibles suficientemente... A escala para abastecerlas. Las únicas debilidades efectivas del Virginia son el mantenimiento general del casco. Las provisiones de alimentos y la reparación de los rectores. El entrenamiento que se lleva a cabo en el área del rector podría reducir una de esas debilidades. El Virginia genera su propia agua purificada. Su propio aire mediante equipamiento que lleva a bordo. Alimentado por el rector. No le facta electricidad. De la misma manera que algunos de los portaaviones con reactores activos se emplean como centrales eléctricas. El Virginia podría proporcionar electricidad sin gran esfuerzo a una población pequeña. Me han dicho que Zain y yo vamos a reunirnos con el oficial de inteligencia del submarino para que nos informen de la operación. La única pista de lo que tendremos que hacer me la ha dado Joe antes del viaje en helicóptero esta mañana. Joe se ha hecho oír sus gritos entre los rotores cuando esta mañana salíamos del puente del portaaviones. Y caminábamos hacia el helicóptero por la cubierta de acero y material antideslizante. No te lo vas a creer comandante. Ve con mente abierta. Dijo. Aún no me había acostumbrado a que me llamaran comandante. No era comandante de verdad. Ni siquiera me pagaban por ello. Aunque me imagino que la moneda tampoco vale ya para nada aquí. En cualquier caso. Ahora mismo no tengo ni idea de lo que... Es lo que podría sorprenderme después de todo lo que he pasado durante los últimos once meses. Esto es como la primera noche en el campamento militar. Estoy fuera de mi ambiente. Un poco asustado. Y sin lugar a dudas... No tengo ni idea de lo que va a sucedernos.